¿Estás listo para esta segunda temporada? Tengo tres años habiéndome dejado crecer el cabello. Últimamente cinco años dejándome el cabello crecer. Sentí que era la oportunidad de mi vida para dejarme crecer el cabello. Y así me metí a bañar y me hice así. Me traje todo este pedazo de cabello y me lo traje. Me corrí de un trabajo precisamente porque yo no cumplía con los valores y la esencia profesional. Oye campeón, pues es un buen pedazo lo que te voy a quitar. Tengo muchas ganas de seguirlo dejando más largo, la verdad. Pues mi experiencia con el cabello largo he fracasado como dando tres veces. Yo por lo menos llevo un año ya en el proceso, pero he cometido un error. Mi problema con el cabello es que se me está cayendo demasiado. No tengo la confianza porque exactamente se me alborota mucho. Vamos a conocer las historias de muchachones. Ya. 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 Ya.